Breves del espectáculo. Aitana Derbez lo vuelve a hacer. Ahora enamora a sus fans en el Día de los Abuelos. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que la pequeña Aitana Derbez de nueva cuenta causa los suspiros de ternura de los internautas, pues su mamá, la cantante Alexandra Rosaldo, compartió algunas fotos inéditas donde la menor aparece junto a sus abuelos. Esto fue con motivo del Día de los Abuelos, por lo cual tanto Alexandra Rosaldo como su esposo Eugenio Derbez celebraron de la manera más familiar y decidieron compartir algunos momentos muy especiales. Ambos usaron sus cuentas oficiales de redes sociales para publicar algunas fotografías. La vocalista de Sentidos Opuestos llamó la atención al mostrar cómo Aitana convive con sus abuelos. La niña aparece muy feliz junto a sus abuelitos. Alexandra Rosaldo dedicó un mensaje muy emotivo a los abuelos de su pequeña. Hoy celebramos con muchísimo amor a todos los abuelitos y muy en especial a los abuelitos de Aitana, arroba Gaby Barrero G y arroba Instangimo 07. Amamos como disfrutan cada momento con ella, como la llenan de cariño y le hacen saber su inmenso amor en cada abrazo. Gracias por ser los mejores abuelos para ella y con todo el amor también a sus abuelos que siempre la cuidan desde el cielo. Feliz día del abuelo, los amamos con todo el corazón, escribió la emocionada mamá de Aitana. Por su parte, Eugenio Derbez festejó su segundo año como abuelo, para lo cual compartió un divertido y humorístico mensaje, además de algunas fotografías junto a su adorable nieta, la pequeña Kailani, hija de Aislin Derbez y el actor Mauricio Ochman. Mal criar a un nieto es la mejor forma de vengarnos de los berrinches que nos hicieron los hijos. Hashtag, no es cierto. Hashtag, bueno, sí tantito. Hashtag, día de los abuelos. Hashtag, Kailani, bromeo Eugenio Derbez. La publicación del comediante causó risas y buen humor entre sus seguidores, donde no faltaron los elogios y comentarios de cariño hacia Kailani y Aitana, las pequeñas consentidas de la famosa familia Derbez. Ambas niñas han sabido ganarse el corazón de los fans con su simpatía, ternura y carisma. Los integrantes de la familia suelen presumir de los momentos que pasan con ambas niñas, quienes se destacan también por su talento e inteligencia. Aitana disfruta del cariño de sus padres, así como de sus medios hermanos, quienes son Aislin, Badir y José Eduardo, mientras que Kailani disfruta del cariño de su tía de 6 años, de sus padres y de todos sus demás tíos. Y bien, ¿qué te parecen las fotos que compartieron Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Breves del Espectáculo. Y si eres fan del anime, del manga y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro lo disfrutarás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.